¡Rumor de cumbia! ¡Vamos a comenzar! ¡Escúchala! ¡Vamos a iniciar! ¡El tema se llama El Rumor de Cumbia! ¡Caricia! ¡Y la música con el sello de la casa! ¡Vamos a iniciar! ¡Escúchala! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Venga la guitarra! ¡Escúchala que sabor! ¡Sa, sa, sa! ¡Caricia! ¡Comenzamos El Rumor de Cumbia! ¡San Pablo del Monte en Tlaxcala! ¡Esa noche el famoso Comentín! ¡El gato de San Pablo del Monte, el famoso Chillo! ¡Su pequeña América! ¡Los ausentes del Mario del Carmen! ¡Eeeeh! ¡Caricia! ¡Vamos a iniciar! ¡Traspasando fronteras en Puebla y México! ¡La banda de Tlaxcala, San Luis Potosí! ¡Otra vez el canal famoso Osso! ¡El famoso Cate! ¡Ese gato y el famoso Drango! ¡Su princesa Flor! ¡El famoso Sazón! ¡Y su gran amor, 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 amor! ¡Esta noche la hermosa Yos! ¡Caricieros de corazón! ¡Dice! ¡Dice! ¡Caricieros de corazón! ¡A que picha te vas a ir! ¡Para toda la organización 2-9! ¡LDG! ¡El famoso Goyer y el famoso Panda! ¡Mi canario y Lurraca! ¡Esa noche los maletitos y el brañar! ¡Perrito Foyonati César! ¡Tommy Dropper y el famoso Quique! ¡El Shakira! ¡Todos los panchitos de San Pedrito! ¡Caricieros! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegó mi ferretería a la Guadalupana! ¡Esa noche el famoso Cesarín y mi compadre! ¡El Betito! ¡Siempre andan juntitos, eh! ¡Aguá! ¡El Betito y Cesarín! ¡Caricieros de corazón! ¡Venga la cumbia! ¡Escúchala! ¡Caricios! ¡Otra cosa! ¡La República Sonida de la TV! ¡Esa noche venga con la voz cerdilla! ¡Y que suene de maravilla! ¡A qué pinche chiconería! ¡Pare el Montice, el famoso Gipi y el Pelusa! ¡Peluches de guerra, el Cometín de San Pablo del Monte! ¡Publicidades, Caspers, los puestos, los chamacos de la plazuela! ¡Parellillos, su pequeña América! ¡Nos ausentes del barrio del Carmen! ¡Caricieros de corazón! ¡Oh, caricieros de corazón! ¡Vamos a iniciar de esta manera! ¡El famoso Osco Nivero! ¡Casper Fantasma detrás de Paco! ¡El Arochi Sidney! ¡Para Silvi Cesar! ¡Los Cholotes del Block 167 Street! ¡El famoso Oscar Lleve! ¡El famoso Blanca Laska! ¡El Snoopy Gran Familia! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Para mi canal el Montice ya se conectó su hija! ¡19 añotes! ¡Escucha! ¡Qué sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere! ¡Qué chévere que chévere que chévere! ¡Esta noche no me voy en coche ni mucho menos en avión! ¡Solo quiero un saludo con el sonido más chingón! ¡Caricia de corazón! ¡Toda mi ferretería la Guadalupana! ¡El famoso Cometo es el Pequeño Cesarín! ¡Rodri, Charly, Jacob, Petito Astro, Romántico de la cumbia! El famoso Chao Nenicona La mami su gran amor Raúl Para vos y chino su gran amor Justix Mitro la preciosa Yasmín Mi compadre Zafa Cachorro TV, Gallo TV, Publicidad Escuela Cargadito, Cabielito, Mix, Cariceros de Coraza Métele bien al dedo como a tu vieja Ándale, así, vamos a bailar Fantas, mi patantañera en los colpamos a ver un gaspe Fantasmas de Tlatepano Ese cometiente es a Pablo del Monte Tlaxcala Para Gillo y su pequeña América Dos ausentes del barrio del Carmen Cariceros de Coraza Cariceros de Corazón Ah, compadre, eso sí Nos vemos el próximo domingo pasado mañana Allá nos vemos en Micheladas, la oficina Ventejando el cumpleaños del famoso Luisito Ah, no, pero así conviene tener cumpleaños Sonido, caricia, sonido, la sombra, ritmo, cumbala Sonido, la parca, sonido, monarca Allá nos vemos en Micheladas, la oficina La madrina de pastel, la bella china Allá nos vemos todos confirmados Chabón, vuélvete Y sé Caricia ¿A qué pinche te paso y qué? Ahora nos vamos a divertir Raquel Ibero, su gran amor Amor, amor, amor Al Vignillo, su pequeña América Dos ausentes del barrio del Carmen Tal famoso talavera, la candelaria de corazón No, cariceros de corazón Agoniza ya se va, se va Calentano, motores Niños de la 16, la banda de Zacandelco Mis mami, riquis, cariceros de corazón El famoso Charpes, igualito al bote Chévere que chévere Core Mickey, se la Romero, su gran amor, Montse ¿Cómo se la chupan al Inge Rodríguez? ¿Qué te caricia? Agoniza ya se va Alminta y Sosa La banda de Momox Lo dijo con culo como firmó Vegeta Sonido Caricia, el mejor del planeta Todas las berreterías guadalupanas El famoso Compete, el pequeño Marcito, Petito y Keizo Ya se va Alejandro Ruiz El Cesarín, el cofi, siempre caricia República Sonidera TV El gato y en la gana El gato y en la gana Para cura y en la gana